Las excesivas lluvias sobre el país han causado nerviosismo en productores agrícolas por eventuales afectaciones a los cultivos. A esto se le suma también la presencia de plagas. Si nosotros tenemos una canícula muy húmeda, va a afectar terriblemente la producción de frijol de primera, porque ese frijol no se va a poder secar. Entendiendo que en el periodo de la canícula, que va el 15 de julio, el 15 de agosto, vamos a estar cosechando la primera. El otro aspecto tiene que ver con, entonces, ojo con la canícula, pues la canícula es clave en este caso, ¿verdad? Con el caso del frijol. El otro asunto tiene que ver con los insumos. ¿Verdad? El costo de los insumos para muchos pequeños productores es inalcanzable. Entonces, muy probablemente las dosis que se han aplicado normalmente van a disminuir. Eso va a tener un impacto en el rendimiento del cultivo. Y el tercer asunto es el tema de las plagas, pues, que está vinculado al costo de hoy. Y ahora, pues, los que usan químicos, ya un litro de cipermetrina cuesta más de lo que costaba hace un año. Entonces, la capacidad de inversión, recordemos de esta, la pequeña producción en la que descansa la producción de maíz frijol, es muy reducida. Entonces, muchos cultivos se dirán, como dice el campesino, a la buena de Dios. ¿Verdad? Y eso puede afectar, pues, la producción. Hasta el momento se mantiene la meta de producción prevista. Sin embargo, los agricultores están alertas ante cualquier impacto negativo. Bueno, en general, en la siembra de primera se aspira a sembrar como máximo 100 mil manzanas de frijol. Entre 70, 80. Ahorita estamos hablando quizás de unas 70, 80 mil manzanas de frijol que se van a sembrar. Ya hemos, un 30% corresponde a nuestros afiliados, más o menos, de esa meta. Pues, yo creo que se está cumpliendo la meta con los riesgos que ya mencioné, pues, pero la gente normalmente, como tiene sus medios de producción, su arado, o si no lo tiene, se lo presta el vecino. Entonces, y la semilla, pues, ahí está una red de bancos de semillas en todo el país que suplen una parte importante de las necesidades de material de siembra. No es de la mejor calidad que también afecte en el rendimiento, pero bueno, eso es lo que hemos sembrado durante todos estos años y hemos tenido cosecha récord. Así que, esa semilla creo que es muy agradecida. Esperamos que siga dándonos esa cosecha que esperamos para todos los años. Marcos Medina, Noticias 12.